En el fin de semana quiero bailar, en el fin de semana quiero gozar. Los Internacionales, Rayos de México, Alza de Papá, La Pandilla del Río Bravo, Omar Pérez y su banda Platino. Orquesta Show La Catorce, La Catorce, Emilia, Ruta Cicuenta y Cinco, Los Rolling Ruanas, Pagla Sobre y mucho más, Sonido El Gordo Miguel. Las mejores festividades están en la Cuna Mundial del Tejo, del 14 al 18 de Octubre, Gestión, Transparencia y Progreso para Turmequé, Giovanni Vela, Alcalde. Las mejores festividades están en la Cuna Mundial del Tejo, del 14 al 18 de Octubre, Gestión, Transparencia y Progreso para Turmequé, Giovanni Vela, Alcalde.